ok ya claro estamos aquí en su casa pero oigan se necesita mano pues es así la felicito y compadre ya Miguel me pareció una maravilla pero aquí hay dinero que Dios le dé mucha salud la dejen disfrutar que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno yo lo que les deseo es salud y comprensión la familia y para que así la puedan disfrutar y lamentablemente coger para acá sin ellos estar aquí eso no sirve por complacer con padre salvador ay mi amor cuando vuelvan que así no vale como como un poco horneado a un sancochito y la doña que dice que pues se imaginó se imaginó así a salvador alto y elegante si 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 y Eugenia y Eugenia que está hablando por teléfono ahí que le pareció esta breve intervención jajajaja que bueno que bueno se a se si 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 Gracias.